...en los derbys ante Maratón, termina ganando, bastó ese golazo de Brian Moya, defendió bien, resistió, incluso pudo haber marcado un segundo gol. Vamos con Carla López en la cancha. Aquí estamos con Brian Moya, el anotador de ese único tanto. ¿Cómo te sentís? Si bien es cierto, saliste con una molestia, pero también anotaste ese gol que hoy le hace a Real España quedarse con el Clásico. Sí, la verdad que me siento muy feliz. Primeramente, gracias a Dios porque estoy volviendo a anotar goles y pues gracias a Dios también por los tres puntos que obtuvimos. La verdad que el equipo estamos trabajando fuerte, unidos, y esperamos que sigamos haciendo eso. ¿Cómo te sentís de haber anotado gol en dos partidos seguidos? No, feliz, como un delantero uno se siente feliz siempre. Esa es la comida del delantero y espero que venga más. Muchas gracias. Compañeros, esto ha sido todo de mi parte. Aquí en la cancha del estadio Yankel Rosenthal, ahora nos vamos a la conferencia de prensa con los técnicos. Perfecto, gracias a Carla López con su reporte de la cancha.